... Con gran participación de público se realizó en el sector de la Plaza Carlos Condel... ...el cierre de Escuela Tupinta, que se realizó durante toda la temporada veraniega en el puerto de Caldera. Sí, bueno, de verdad que estamos muy contentos, sobre todo por el logro de nuestros niños y niñas... ...y estos adolescentes que han participado en todos estos talleres de Escuela Tupinta. De verdad felicitar al equipo Senda, que una vez más nos ha demostrado que con poco se puede hacer mucho. De verdad, y a los papás también de todos estos chicos que han participado en estos talleres... ...de verdad felicitarlos también, porque sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Así que invitarlos también a que sigan acompañando a sus niños y apoyándolos. De verdad que se pueden hacer muchas cosas y aquí está demostrado una vez más... ...este gran equipo de verdad de Senda, que se ha pasado una vez más. Yo siempre al lado de estas chiquillas porque ellas están en todas y bueno, nosotros creemos en ellas de verdad. Por eso siempre cuando hay una solicitud de apoyo hacia ellas siempre está... ...ya que ellos nos demuestran, nos demuestran que se pueden hacer tantas cosas... ...y estos niños son una muestra de cada uno de lo que se puede hacer con diferentes actores. De verdad que aquí el apoyo de mucha gente también esto se ha hecho posible. El apoyo que nos brindó el DAEN también para que ellas pudiesen realizar estos talleres ha sido muy importante. Así que de verdad felicitarla, felicitar a todos los que hicieron posible estos talleres. Felicitar también a las niñas de Senda y a la directora que también ha creído mucho en estas personas. Ellas forman un gran equipo, así que de verdad nosotros nos sentimos muy orgullosos, orgullosos de ellas y orgullosos de nuestros niños. De verdad nuestros niños se han pasado y felicitarlos, felicitar nada más que eso. Y el próximo año los esperamos, los esperamos a que sigan con estos talleres que sin duda que nos van a ayudar mucho... ...y nosotros como autoridad vamos a seguir apoyando estas iniciativas. Así es, hoy tuvimos la gala de un proceso que duró alrededor de un mes y medio aquí en Caldera, en la escuela Byron G.U.X. James... ...donde estuvimos en proceso de seis talleres dirigidos a niñas y niños entre 5 y 16 años. Así que hoy mostramos el producto que tuvimos en cada uno de esos talleres y los cuales apuntaban a hacer buen uso del tiempo libre... ...prevención del consumo de drogas y sobre todo compartir con grupos de pares. ¿Esos talleres en qué consistieron? Mirá, eran seis talleres, uno de reciclaje dirigido a todo lo que tiene que ver con las tres R's... ...la reutilización, la reducción y el reciclaje, uno de artes visuales, danza contemporánea, buceo, batucada y circo y malabares. Esos seis talleres teníamos para ofrecer a la comunidad en época estival y tuvimos alrededor de 87 niños inscritos. ¿Conforme con el resultado? Conforme con mi equipo, conforme con la alegría de los niños, creo que el producto más allá de lo que hicieron... ...o un producto final, es todo el proceso que vivieron y eso para nosotros nos mantiene contentas... ...porque la asistencia, el desempeño que tuvieron, el apoyo de sus familias fue fundamental para que esto resultara... ...y sobre todo el apoyo del municipio. ¿Para vacaciones e invierno pretenden hacer lo mismo? Esperamos tener los recursos suficientes para poder hacer una escuelita a tu pinta... ...que dura alrededor de las dos semanas de vacaciones que vamos a tener... ...y poder entregar, no sé si los seis talleres, pero algunos de los talleres... ...para que los chicos puedan quedarse aquí en Caldera, los que no salen de vacaciones. ¡Suscríbete al canal!